Es muy importante que el grupo de los recursos presupuestales se regularice cuanto antes y que particularmente ese recurso que proviene precisamente para la atención de derechohabientes del Seguro Popular sea inmediatamente transferido a nuestra institución. He dado instrucciones para que sin esperar lo que tenga que ver con la erogación del presupuesto a través del recurso popular nosotros con el presupuesto del Estado hoy mismo estemos depositando ya el recurso que tiene que ver con estos cuatro meses que han transcurrido y hoy mismo firmemos el convenio para que sea el Estado el que dé los 900 millones de pesos que le corresponden al año al Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes qué gusto que nos acompañan Ricardo Urzúa le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Acontecer Médico Iniciamos con este video porque para nosotros es muy importante y lo saben quienes ya nos han dado seguimiento a esta situación con los hospitales civiles que es algo fundamental para la salud no nomás de nuestro Estado sino del occidente del país y más entonces de alguna forma es un referente que nosotros queremos seguir dándole continuidad dándole seguimiento porque sabemos que es básico principalmente en este momento para la salud de los jaliscienses y la atención médica oportuna entonces bueno el tema de hoy es justamente servicios de salud públicos pero con transparencia y rendición de cuentas por supuesto porque el acceso a la salud es un derecho fundamental lo hemos comentado una y otra vez y no nos cansaremos de que la salud es lo primordial en la ciudadanía a pesar de que la parte política no lo toma con el mismo interés que nosotros lo vemos en la realidad quienes trabajan en instituciones de salud por supuesto que son obligados también y están obligados a crear y hacer una muy buena labor dentro de sus instituciones de dar una mejor atención médica cada vez pero como si los recursos no están llegándoles adecuadamente entonces luego por eso vienen esas culpas de negligencia médica cuando en realidad el problema es mayor y no precisamente de los médicos y establecer también condiciones adecuadas para su personal es algo muy importante es por esto que este tema lo seleccionamos el día de hoy y me da mucho gusto recibir nuevamente a quienes nos van a platicar sobre cómo va esta situación con los hospitales civiles y primeramente pues le doy la más cordial bienvenida al maestro el doctor Gómez Vidrio maestro ahora sí le pusimos asistencia me da mucho gusto que nos acompañe al contrario gracias por la invitación un placer como siempre estar por acá buenas tardes a todos el auditorio un placer excelente al doctor Zuniecki que también bueno como presidente de la asociación de médicos adscritos del hospital SILFRA y Antonio Alcalde bienvenido si gracias Ricardo y a este excelente programa Acontecer Médico donde podremos analizar toda esta situación que nos platicas perfecto pues doctor Rafa doctor Rafa bienvenido también tú como presidente del OPD hospital civil de Guadalajara de la asociación de médicos adscritos por supuesto y pues también que sabemos que estamos en el mismo lado peleando esto muchas gracias Ricardo por la invitación y de igual forma aquí atendiendo a la misma y agradeciendo a tu teleauditorio que nos acompaña perfecto y pues representando a lo que es el sindicato único trabajador del hospital civil de Guadalajara pues tenemos aquí al doctor Marco bienvenido también muchísimas gracias Ricardo por tu invitación y estaremos al pendiente de las preguntas al contrario bueno y empezando y entrando en materia la idea de poner ese video fue precisamente porque nos tocó vivirlo ahora en el aniversario del hospital que cumplió 224 años ya de fundado la verdad es una institución una noble institución que la verdad yo creo que es la más antigua es en Latinoamérica y definitivamente hay una hay una parte que nos sigue preocupando o sea se habla que de alguna forma existía un adeudo el adeudo se hizo crónico en 2017 los acompañamos inclusive en las marchas que se tuvieron de protesta llegó la promesa me tocó vivir esa promesa que en enero se daba solución y bueno llega el mes de abril y no había solución en un evento de estos bueno viene el compromiso la primera pregunta aquí sería ya se cumplió ahora si ese compromiso por lo menos en estos días doctor Rafa si respecto al 2017 todo el adeudo que se tuvo y que fue motivo de marchas y andar en la calle manifestando ese ese mismo adeudo quedó completamente resuelto a principios de este año y de igual forma en lo que corre del 2018 había un pendiente por los primeros cuatro meses que de igual forma se había retrasado el depósito por parte del seguro popular pero que ya se depositaron 250 millones hace unos días atrás y que al momento vamos casi al corte de lo que llevamos utilizado y gastado perfecto este doctor eran 250 millones porque ahí se habló en el video el gobernador dijo que eran 300 millones parece que la deuda eran de 300 millones y el depósito se hizo exclusivamente de 250 millones de pesos entonces los demás desconocemos actualmente cómo está la situación y lo que comentábamos hace de momento vamos viendo cómo se aplican esos recursos para la atención de nuestros usuarios perfecto esperando que venga el ingeniero Juan José Hernández ojalá que alcance a llegar sabemos que está en una junta con los directivos de los hospitales también viendo esta situación pero de alguna forma yo les quiero comentar que hace que será un año cuando se creó lo del frente común en defensa de la salud así es que eso a mí me parece muy bien me pareció muy bien y ojalá que se mantenga porque nos tocó inclusive nosotros hicimos entrevistas en aquel evento que tuvieron y estaban del sindicato de Chiapas de Oaxaca Distrito Federal donde la verdad es que nos sorprendimos y muchos de ellos decían no es que vinimos aquí porque la verdad es que ustedes están en la gloria realmente tienen problemas y quisiéramos que vieran los problemas que tenemos en Chiapas en Oaxaca en otros estados entonces este frente común en defensa de la salud pienso yo que Jalisco y ustedes enarbolando esa punta de lanza podríamos hacer mucho mucho por otros estados inclusive ya que en este sentido pues estamos viendo que sí es importante moverle como dice picarle las costillas al gobierno para que haga su chamba no va a haber de otra entonces la parte digamos de las negociaciones que han hecho creo que hasta ahorita bueno lento pero ha dado frutos lo que sí me preocupa o me sigue preocupando es en este caso el desabastecimiento doctor Zuniecki bien aunque se han cubierto parte de ese recurso que estaba deudado esos 250 millones no es el 100% del adeudo queda este adeudo de 50 millones más siendo que si contemplamos 75 millones en promedio mensual darían 300 millones el presupuesto autorizado para este año es de 900 millones entonces hablaríamos de un poquito más de 300 millones que entonces nos deja todavía en una carencia del recurso total ese recurso que se ha entregado ha sido para pagar los adeudos a los proveedores que definitivamente estaban en una espera y ya estaban desesperados por supuesto créeme que es difícil que una empresa te espere un año o dos años siendo que el hospital tiene esas necesidades y sigue solicitando los materiales entonces bueno es una situación muy complicada hasta ahorita se ha cubierto un gran porcentaje de los adeudos a los proveedores pero seguimos teniendo un adeudo mínimo yo creo que en estos ajustes y con la promesa del gobernador que tiene disposición y el secretario de salud ahora con el diálogo creo que podrán ser cubiertos oportunamente perfecto pues eso esperamos maestro Gómez Vidrio pues como presidente de la sociedad de los jefes de servicio ustedes como jefes de servicio me imagino que son los que principalmente están palpando pues esas carencias que se tienen en cada uno de los servicios ¿qué servicios son los que más se han visto afectados por el desabastecimiento doctor? bueno realmente hay varios servicios entre ellos primordialmente por ejemplo cirugía porque había problemas en cuanto a programación de los actos quirúrgicos los eventos quirúrgicos pero en términos generales creo que tuvimos los fines del año anterior y todo lo que va de este año que en virtud de las carencias sí tuvimos sí tuvimos algunos problemas porque llegó un momento dado en que no teníamos con los insumos materiales lo más lo más esencial y esto naturalmente por repercute sobre la buena atención a los pacientes yo considero que ya ahora después como mencionaba el doctor Sundiak si ya hubo este diálogo si ya hubo ese acuerdo tenemos la confianza de que ya la situación dentro del hospital en cuanto a carencias se resuelva no únicamente advierto en cuanto a carencias de insumos materiales sino también me refiero a insumos de carácter humano porque también en muchos servicios existen carencias de material humano entre por ejemplo el personal de enfermería que sigue siendo insuficiente y espero que todo esto se solucione yo aprovecho para comentar lo que usted decía en principio Ricardo que realmente la salud yo considero que es lo más importante dentro de una población pienso que salud y educación son fundamentales y que a veces lamentablemente nuestras autoridades y hablo en general en general a nivel de nuestro país como que no se ha entendido mucho esto yo pienso que un país sano es un país productivo y un país que tiene educación lo mismo entonces yo tengo la confianza en que ya ahora con esto con este diálogo nuestro reconocimiento por supuesto a las autoridades en general que todos han participado para alcanzar este logro pero esperemos que efectivamente sea suficiente se mencionaba de que la deuda con los proveedores era muy grande y que la deuda que ahora se tenía pues se saldó vamos a ver ahora en cuanto a lo referente a los recursos lo que sigue para el hospital en general y yo siempre que hablo del hospital me refiero a los pacientes claro no si pues definitivamente ahí está ahí está el meollo del asunto y doctor Rafa aquí me preocupa también ese sentido de bueno como se dice comúnmente pues es el año de Hidalgo preocupa porque de alguna forma bueno si estando aquí cada año ha sido la pena de ver y si se paga y si se paga y que dicen que sí no dicen cuando luego no cumplen este que va a pasar o que temor pueda existir o riesgo de que en un momento dado esto digan hasta aquí y saben que ya nos vamos con el al que viene bien bueno primero que nada respecto a este contrato que tiene el hospital civil con el seguro popular las firmas quedan de institución a institución ok no se hacen entre personas porque sabes que las personas podemos ocupar un espacio de tiempo en tal responsabilidad y al final de nuestra gestión va a tener que entrar otra 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 persona entonces el contrato está hecho con la institución con el gobierno del estado con el seguro popular secretaría de salud y hospital civil en su momento cuando llegue a finales de año que haya cambio de esta feta respecto al gobernador y seguramente de secretarios de estado ellos tendrán que dejar la esta feta pero el compromiso firmado está con la institución quien si acaso fuera el caso que esperemos que esto ya pasa a la historia y no vuelva a suceder que hubiera retrasos de nuevos con las erogaciones del seguro popular hacia el hospital civil entonces quien tome la responsabilidad tendrá que responder por ese acuerdo firmado entonces esperamos y le apostamos a la buena voluntad del gobierno del estado para que esto ya no suceda y que como quedó el contrato de una manera programada mes con mes se están aportando 75 millones de pesos para completar a final de año los 900 millones que están actualmente comprometidos y ya asignados perfecto y si no pues estaremos dándole seguimiento tendríamos que andar haciendo lo que no nos gusta hacer pero que tenemos necesidad de hacer que salir a las calles y manifestar esas situaciones incómodas e incorrectas pero queremos apostarle a que esto no va a suceder y que en futuro podremos trabajar con normalidad aportando ellos los recursos y nosotros haciendo lo que debemos hacer en el hospital civil que es operando dando consulta atendiendo a nuestros pacientes perfecto vamos al primer corte me da mucho gusto también pues que estén acompañándonos esta tarde quédense con nosotros vamos a hablar un poco más de cómo es la logística y cómo es por dentro ese hospital o esa vida de hospitales cómo viven hombro con hombro los médicos las enfermeras etcétera y esto lo veremos regresando del corte snap fitness el mejor gimnasio de guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días nuestro equipo es de última generación contamos con entrenadores profesionales certificados elige snap fitness para estar en forma a cualquier hora en cualquiera de nuestras locaciones acceso automatizado las 24 horas con sistema de vigilancia los 365 días del año fit feel great be well snap fitness guadalajara la vida está hecha de pequeños momentos de gente que conoces de memorias que recolectas de carcajadas el sentir del pasto entre tus pies las tertulias con amigos viajes espontáneos todos se sumen una vida bien vivida pero cada día la vida presenta estrés pequeños ataques a su bienestar lo cual individualmente hablando puede ser insignificante pero con el tiempo se acumula y causa un daño a su cuerpo a nivel celular imagínese un mundo donde las células en su cuerpo se vuelven capaces de lidiar con el estrés ambiental y biológico más que nada imagínese un mundo donde no tome antioxidantes con la esperanza que funcionen pero donde se despierta la habilidad del cuerpo para combatir estas tensiones de manera natural por su propia cuenta no se imagine más ese mundo está aquí recientemente la ciencia ha descubierto el proceso en el que el cuerpo se protege a sí mismo de todo el estrés diario el descubrimiento innovador es NRF2 una proteína mensajera ligada al ADN y es un maestro regulador del proceso del envejecimiento corporal el cual se comunica con las células y las instruye para que incrementen el número activo de genes de supervivencia que le permiten a las células que sobrevivan ante el estrés de los radicales libres y otros oxidantes ayudando al cuerpo a funcionar a un nivel óptimo su tecnología ha sido estudiada por científicos y universidades más respetadas del mundo validando la duración de los beneficios y mejoramientos de la salud que produce compuesto por ingredientes de plantas naturales y protegido por seis patentes es el único suplemento comprobado en estudios clínicos que reducen el estrés celular en humanos en un promedio del 40% en 30 días los resultados son innegables pruébelo hoy porque si puede proteger la salud de sus células contra el pequeño estrés diario podrá disfrutar más de los momentos pequeños que le regala la vida comentamos antes de salir al corte que también es importante ver ahora ya la situación interna aunque llega el recurso a los hospitales civiles ahora qué es lo que va a pasar o qué es lo que se puede esperar por ejemplo pacientes que están justamente en espera de atención médica a través del seguro popular en el hospital civil de Guadalajara un hospital que tiene funciones también de docencia de investigación extensión en el área de la salud y que también de alguna forma pues tiene ese compromiso de dar una buena atención en salud y con calidad por supuesto pero también la formación de recursos humanos es el efecto dominó de que el gobierno tampoco lo ve porque de alguna forma el maestro decía la educación y es cierto o sea aquí se rompen dos cosas no hay salud para la población pero también se rompe la educación porque de cierta manera la formación de nuevos profesionales de la salud pues se ve también deteriorada o estancada entonces todo esto realmente es algo que creo que se debe valorar a mí me da a veces desesperación ver que llegan elecciones se van llegan nuevos ahorita vienen propuestas de nuevos candidatos y no vemos una sola propuesta viable en salud o sea es impresionante o sea que si ya desde ahorita ni siquiera lo están proponiendo pues tenemos pocas esperanzas de que cuando lleguen vayan a implementar algún modelo de salud entonces de alguna forma si es importante recalcar que el hospital civil de Guadalajara es un referente ya no nomás en el occidente yo diría que a nivel nacional ¿por qué? porque nosotros hemos tenido inclusive la perspectiva de que pacientes de otros estados han venido a Guadalajara inclusive a tratarse en algunos casos nos hemos apoyado en los hospitales civiles y otros en la medicina privada pero lo más interesante es oír también la voz del paciente y tenemos algunas preguntas doctores si me permiten bueno dice la atención de los especialistas es buena en el hospital civil pero los puestos de primer contacto tienen mala actitud y la burocracia es nefasta necesitan supervisión José Luis Hidalgo y Costilla ¿alguien quiere comentar esto? si me permite yo creo que en general la atención del hospital civil de Guadalajara que se ha caracterizado siempre ha sido buena Ricardo lamentablemente cada día tenemos mayor demanda de los usuarios queremos que nos entiendan los pacientes lamentablemente deben de tener paciencia se les va a atender en su momento pero cada día de acuerdo a la demanda que tenemos el diferimiento es mayor ahorita hablaba el doctor Gómez Vidrio relacionado a los procedimientos quirúrgicos tuve la fortuna de ser jefe de quirófanos durante nueve años Ricardo y las programaciones quirúrgicas eran alrededor de 70 cirugías por día entonces estamos hablando de un número muy significativo y ahorita traemos diferimiento hasta de 6 a 8 meses para poder programar una cirugía lectiva entonces yo creo que eso es muy importante que también el teleauditorio lo conozca sabemos que la demanda es más grande cada día pero que las puertas están abiertas al hospital civil como siempre lo hemos hecho en más de 200 años y que nunca hemos cerrado las puertas queremos que la gente se concientice que nos tengan paciencia y que estamos para servirles esa es la función de todos los que estamos aquí presentes Ricardo y que es el compromiso institucional que tenemos y definitivamente el mejorar yo creo que las críticas siempre son buenas para mejorar para detectar áreas de mejora porque bueno se comentan aquí que te atienden cuando quieren y se ponen a desayunar bueno ese es otro comentario Gabriel Luna comenta es indignante como el gobierno juega con la vida de la gente y solo ve como robar más dinero bueno pues esa es la opinión y bueno creo que estamos de acuerdo Susana Vega hace meses que tengo a mi mamá en espera de cirugía lo que me contaba doctor y la siguen posponiendo se tiene que solucionar esta situación lo de las cirugías digamos sabemos que ahorita entra el dinero es un proceso que a mi también me preocupa un poco la parte de priorizar o sea quien prioriza llega el dinero y quien decide en donde se va a invertir hay digamos están involucrados hay digamos como algún tipo de procesos donde se juntan los jefes de servicio los adscritos o sea los toman en consideración como para poder priorizar y definir en donde se va a invertir ese recurso doctor si de hecho los recursos que llegan habitualmente como es en este caso son recursos que ya se deben ni siquiera son para comprar nuevos insumos para poder resolver la problemática que tenemos son para subsanar la presión de los proveedores que ya se tienen meses o años con un adeudo que no se les ha podido resolver por lo tanto ese dinero pues ya se entregó a los proveedores pero los proveedores quedan con el compromiso que ya habiéndoseles pagado lo que se les debía ellos de buena fe como siempre han trabajado vuelven a aportar insumos para que se les pague a posteriori esa es la razón se les da prioridad respecto a la utilización de estos recursos obviamente para todos los servicios que son de emergencia son de urgencia como la terapia intensiva como los servicios de urgencias tanto pediatría como de adultos así como aquel tipo de cirugías de los que no pueden esperar son las que se les da prioridad cirugías que son por ejemplo de una hernia inguinal o una hernia umbilical cosas que pudieran esperar un poco más pues se les programa o se les reprograma ahora respecto a la pregunta que hacía una de los televidentes respecto a que se le ha suspendido su cirugía en algunas ocasiones si o sea hay cosas que que son reales no se pueden ocultar y no se deben de ocultar de hecho pero ha sido por la carencia de materiales al momento de que se le programó su cirugía y sucede que ese día no había las suturas con las cuales teníamos que suturar al paciente coser que son los hilos y obviamente no se puede exponer la vida de un paciente si no contamos con todo lo necesario preferible decirles que le vamos a la nueva fecha en cuanto contemos con los insumos y el material necesario se la podremos realizar esa es la razón y les ofrecemos una disculpa pero son situaciones que están completamente fuera del alcance de nuestras manos y es la razón por las cuales nos vieron en las calles solicitando y exigiendo el aporte de los recursos que afortunadamente ya están integrados casi en su totalidad hasta el corte claro Lorena Mendoza comenta dice es increíble el desabasto que hay en el hospital hagan algo bueno en realidad pues creo que se está haciendo han salido a marchar se ha hecho muchas actividades yo diría y más bien de que ya la población también tenemos que hacer los que paguen a través del voto yo creo que esa es una y la otra es que como sociedad debemos de unirnos y de alguna forma vuelvo a picar las costillas al gobierno para que esos recursos sean transparentes que es justamente el tema de hoy esas instituciones de salud públicas que haya transparencia que la Secretaría de Salud diga en donde está el recurso que Antonio Cruces diga en donde está todo ese recurso o sea estamos hablando de una cuestión crónica donde la verdad yo creo que si eso es importante no se vale eso sí que la población se desquite con los médicos por eso este programa y estos programas que hacemos este maestro usted me dará la razón el médico finalmente es el que menos culpa tiene si él va a operar o va a hacer algo y no tiene los insumos no va a arriesgar la vida del paciente por supuesto entonces las personas lo ven como un mal servicio como que no se les está dando pero eso los políticos no lo ven esos políticos no ven que puede haber un paciente grave que finalmente le va a costar la vida o que va a tener que ir a lo privado donde la familia va a caer en bancarrota ¿no? Sí maestro yo creo que sí es muy importante lo que se ha venido comentando que hasta ahorita están saldadas las deudas pero yo hago votos porque efectivamente a futuro no va a suceder lo mismo porque entonces tendríamos otra vez que luchar y espero que no sea necesario efectivamente los aportes los insumos para el hospital contemos con ellos de aquí a futuro desde luego yo quiero insistir en ello de que la población debe de entendernos porque ahora que el hospital ingresó al seguro popular pues se ha incrementado muchísimo por ejemplo yo como jefe del servicio de endocrinología a nivel de consulta externa todavía hace escasos cuatro años veíamos un promedio de 10-15 pacientes por día estamos viendo un promedio entre 55 a 60 pacientes por día y antes teníamos las citas diferidas a un mes y como comentaba el doctor Ledesma pues ahora nos vemos obligados a citar a los pacientes hasta 4 o 6 meses entonces eso realmente es preocupante entonces yo estoy hago votos espero que así sea que a futuro no se nos regatee el presupuesto que se estén haciendo las aportaciones puntualmente cada mes y que por supuesto esto viene a solucionar todo lo que usted comentaba sobre carga en cuanto a la distribución existe un consejo una junta directiva del hospital en donde aprueba todo a donde se van a destinar entonces yo espero pues insisto en que las autoridades comprendan en que si el proceso de la salud es importantísimo y aprovecho para señalar lo que usted comentaba que el hospital nuestro hospital es un hospital universitario ¿por qué? porque ahí se forman todos los especialistas y en donde realmente son recursos para la salud que a nivel nacional y a nivel internacional pues van a traer beneficios porque se preparan tenemos el honor de que a nivel de hospital civil se preparan creo que los mejores especialistas que existen en la actualidad a nivel nacional me atrevo a decir definitivamente reconocido y además dicho por evaluadores de universidades de otros lados de otros países bueno y hablando acerca de lo de las cirugías doctor justamente el estar postergando cirugías yo creo que ya comentaba que el doctor Rafa pues que hay falta de insumos la sobrecarga también que tiene la parte laboral digamos una persona yo creo que eso también es importante como en cualquier empleo el médico ahorita es el profesional de la salud que más se está afectando que más es vulnerable a sufrir infartos a tener problemas severos de depresión etcétera ¿por qué? porque viene el famoso el burnout o sea es una una quema una quema masiva de médicos ahí porque obviamente es un volumen impresionante vamos a hablar un poco más de ese clima laboral que existe actualmente en el hospital civil de Guadalajara porque bueno ya vimos de afuera hacia adentro ahora vamos a ver internamente qué es lo que está sucediendo vamos al corte regresamos snap fitness el mejor gimnasio de Guadalajara el único que te permitirá notar resultados en 30 días nuestro equipo es de última generación contamos con entrenadores profesionales certificados elige snap fitness para estar en forma a cualquier hora en cualquiera de nuestras locaciones acceso automatizado las 24 horas con sistema de vigilancia los 365 días del año fit feel great be well snap fitness Guadalajara hola soy Alan Johan Chaboya Canal cirujano general y urologo certificado brindo atención a los problemas urológicos de riñón vejiga próstata genitales cálculos renales entre otros con la mejor tecnología de mínima invasión con atención personalizada con el respaldo de un equipo médico de especialistas ahora pertenezco a la red de acontecer médico y estoy a sus órdenes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la cantidad de personas en la plantilla laboral que hay en el hospital civil es un poco más de 7 mil trabajadores de esos aproximadamente mil ciento son médicos más el apoyo que recibimos de los becarios de los residentes podemos sumar cerca de dos mil médicos que atendemos a esa gran cantidad de personas que asisten por día y son cerca de dos mil millones de personas. mil consultas por día, incluyendo pediatría, atenciones de ginecobstetricia, de urgencias y de otro tipo de consultas. Entonces, hablando de estos números, si ahora nos ponemos en el día a día cómo funciona este hospital, somos un grupo, como te lo decía, somos una familia donde nos solicitamos el apoyo para evitar los rezagos, donde acudimos a la enfermera, incluso de amigos, ayúdame a que esto sea priorizado, ayúdame a que esto no se entorpezca. Desafortunadamente, la burocracia que se ha sido implicada en el hospital civil por parte del Seguro Popular, donde tienes que llevar una nota, un justificante, un documento, bueno, retrasa también esta parte de lo que es la calidad y la calidez que siempre ha caracterizado al hospital civil de Guadalajara. Sí, pues muchos factores, y qué bueno que lo expongas porque creo que es importante que la población y el teleauditorio se entere realmente de qué es lo que pasa allá adentro, ¿no? Y ahorita precisamente me preocupaba a ese punto, que era la pregunta, también, ¿por qué están bajo protesta? Actualmente tenemos desde el día jueves, que es el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, que estamos trabajando bajo protesta porque se ha visto afectado la situación de los derechos de los trabajadores, Ricardo. Tenemos por ahí unos días económicos que tenemos derecho a dos por mes. ¿A qué se llama el Día Económico? Tú puedes pedir un día laboral que tienes derecho a dos durante todo el mes, que estamos hablando de 12 meses, 24 permisos durante el año. ¿Pides el día de cómo usted lo paga? Así es. Entonces, ahorita se está generando un ambiente incómodo, molesto por parte de los empleados, los trabajadores, y a mí un servidor y el secretario, el ingeniero Juan José, nos está tocando defenderlos porque vienen las condiciones generales de trabajo y nos están haciendo una medida que quieren que lo solicitemos con cinco días de anticipación donde no es factible esto porque estamos agrediendo a los derechos de los trabajadores. No se ha parado el hospital, el hospital sigue trabajando, estamos bajo protesta. El día de hoy el señor secretario tenía una reunión con el señor director general, motivo por el cual no pudo acudir el día de hoy a esta entrevista. Pero esperemos que todo sea favorable para que se solucione como debe de ser y que se siga creando el ambiente muy agradable de trabajo. Sí, porque bastantes problemas hay para que internamente también empiecen a escatimar. Así es. Sí, Ricardo. Yo quiero comentar lo siguiente. Yo tengo ya afortunadamente la suerte de haber vivido el hospital prácticamente a todos los niveles y ya desde 52 años. Y en los 52 años el hospital civil ha pasado por diferentes etapas, por diferentes crisis que afortunadamente hemos ido sorteando al paso del tiempo. Eso sí subrayo que nunca jamás el hospital civil ha cerrado las puertas un solo día. Hemos tenido conflictos, hemos entrado, como ahora se dice, en trabajar bajo protesta, pero nunca el hospital ha cerrado las puertas y yo quiero subrayar esto. Excelente, excelente. Desde luego que la convivencia, como lo decía el doctor Zuniecki, dentro del hospital es una familia y uno realmente quiere al hospital después de tanto tiempo. Pero yo quiero subrayar lo siguiente. Yo insisto en que espero que el hospital civil finalmente funcione como debe ser. Hemos tenido muchas crisis precisamente de lo que son carencias, porque no hay un apoyo absoluto al hospital, que es una fuente de salud tan importante, no únicamente a nivel de la ciudad de Guadalajara, no únicamente a nivel del estado de Jalisco, sino muchos estados circunvecinos y a veces hasta del extranjero, que llegan pacientes y nunca se les cerra la puerta. Debo advertir que a mí me tocó vivir épocas en que el personal que trabajábamos en el hospital no recibíamos un solo emolumento y lo hacíamos con todo gusto. Siempre el hospital civil ha estado para servir a la población. Ahorita que comenté esto, maestro, también me gustaría hacer hincapié. Yo he visto a personas, por ejemplo, que se ve que tienen el recurso económico y por ahorrarse unos pesos van al hospital civil. Yo creo que también sería interesante hacer ese llamado en el sentido de que si ustedes pueden hacerlo, déjenle el espacio a personas que realmente no lo pueden hacer, porque realmente no se vale, como dicen. La verdad, yo creo que eso sí está mal. Pero bueno, aclarado el asunto, qué bueno que se sigue trabajando, independiente de que estén bajo protesta. Yo creo que también me gustaría, si quieren, creo que estamos a punto de irnos al corte. Pero bueno, otro punto. Se firma el convenio con el Seguro Popular. Yo la verdad, o entendí chueco o no sé qué, pero yo entendía que era federal y que ese recurso federal llegaba al Estado de Jalisco. Pero ahora, de alguna forma, el gobierno del Estado se para el cuello diciendo, miren, en lo que llega el dinero federal, yo aquí, que lo tengo aquí en mi bolsa, le voy a sacar los millones. Ahorita me gustaría que esto me lo aclararan. ¿Cómo es el proceso del Seguro Popular? ¿Ya se firmó el contrato? ¿Qué incluye? ¿Qué beneficios va a haber? En fin, vamos al corte. Si les parece de una vez, vamos al corte y regresamos para ya retomar este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well, Snap Fitness, Guadalajara. Hola, soy Alan Johan Chaboya Canal, cirujano general y urológo certificado. Brindo atención a los problemas urológicos de riñón, vejiga, próstata, genitales, cálculos renales, entre otros. Con la mejor tecnología de mínima invasión, con atención personalizada, con el respaldo de un equipo médico de especialistas. Ahora pertenezco a la red de acontecer médico y estoy a sus órdenes. Y estoy a sus órdenes. Entonces, bueno, llegan los 350 millones, pero también se firma nuevamente el convenio del Seguro Popular. Yo aquí quisiera que nos explicaran cómo funciona lo del Seguro Popular, qué es ese convenio y, bueno, ahora qué es lo que sigue, ¿no? Respecto al Seguro Popular, que realmente se conoce como tal, Seguro Popular son servicios de protección en servicios de salud, más conocido como tal popularmente Seguro Popular. Este programa de la Secretaría de Salud tiene como fin el de aportarle seguridad social a la población que no tiene IMSS, que no tiene ISTE, que no tiene servicios de Pemex, que no tiene ningún tipo de coberturas. Bien, ese tipo de población abierta se le hace un estudio socioeconómico a la familia y si la familia vive en condiciones de pobreza extrema, no se le cobra ni un peso. Si tiene oportunidades de pagarlo, se le cobra una cuota que varía, que puede ser desde 100, 200 pesos hasta 6, 7, 8 mil o hasta 12 mil pesos. Bien, el Seguro Popular tiene tres programas al interior, uno que se llama CAUCES, que incluye un conjunto de enfermedades que el hospital les presta atención, el hospital demuestra su atención y luego se le reembolsa lo que se gasta. Como una cuenta de gastos, digamos, ¿no? Pues fuera un seguro de gastos médicos. Y ahora va para allá, ¿no? Ya respondo. Otro programa al interior es el Seguro, es el programa que se llama Siglo XXI, que se le aporta o se le ofrece atención médica a niños y niñas menores de 5 años. Y el tercero es un programa que se llama Gastos Catastróficos, que es un programa que incluye a cirugías de alta especialidad, que creo que la gran mayoría se operan en el hospital civil, y que ese programa de gastos catastróficos es el único que los recursos llegan en forma directa de la federación al hospital sin pisar o llegar a las arcas del gobierno del estado. Los otros dos programas que son realmente el grueso del Seguro Popular, Causes y Siglo XXI, sí llegan primeramente a las arcas del gobierno del estado y de ahí ya se distribuye al hospital civil o a los demás hospitales que ofrecen servicios a este Seguro Popular. Aquí la cuestión, lo que tú mencionabas, el gobierno del estado, la justificación que ha dado por lo cual se retrasan inicialmente fue que porque los recursos de la federación no llegaban a tiempo y que por lo tanto él no podía erogarlos de igual forma. Después ya no fue eso, después se excusaron que era porque el hospital no demostraba a tiempo la atención a los pacientes con base en los expedientes y cuando se demostró que no era eso tampoco, pues ya después ya no tuvieron excusa para decir por qué razón no los entregaban, pero no los entregaban. Digo, afortunadamente estamos ya en otros tiempos, estamos en mayo 17, ya están 250 millones de pesos entregados por lo que va de este año, faltan 50, pero hay el compromiso de que de una manera programada se vayan entregando mes por mes para no llegar a esas situaciones tan complicadas que ya hemos hablado. Y eso es a través ya de la firma de lo de Seguro Popular. De este nuevo contrato de este año ya que se firma en forma anual el hospital civil con Seguro Popular. Correcto. En los 900 millones que implica lo del Seguro Popular, de alguna forma les descuentan los 300 que le dieron o cómo va a ser. Sí, claro. 250. 250 y la diferencia. 200 ya hay que restarles 250 que ya se aportaron. Ok, pero ahí entonces igual ustedes dan el servicio y luego otra vez van a recuperar ese recurso, que eso es lo peligroso, que de repente se vayan y ahí se queden ya nomás los puros documentos. Sí, realmente el último acuerdo del que tenemos conocimiento con la buena voluntad que ha habido del gobierno del Estado es que de la bolsa interna que tiene el Estado se aporte puntualmente mes a mes esos 75 millones y después ellos lo recuperarán de la Federación cuando se aporte por el Seguro Popular Federal. Entonces, confiamos en que realmente así sea. Más además los insumos que se necesitan para atención de ortopedia, ya que ortopedia es una especialidad muy importante. Muchas veces tenemos pacientes que requieren de alguna prótesis, requieren de alguna tensión, los tenemos hospitalizados 3, 4, 5 días, una semana o más y no llega este material. Entonces, es urgente, es muy importante tener ese recurso y sobre todo porque son días hospital. Ese paciente que está hospitalizado una semana podría ser dado de alta al siguiente día y ocuparlo a otro paciente. Entonces, tenemos un desgaste también por parte del hospital en la atención intrahospitalaria, en los días de estancia de un paciente que se mantiene ahí. Y quisiera comentarte, bueno, el Seguro Popular surge a partir del año 2004 con la intención de que la Federación siga centralizando, siga controlando estos recursos y aunque nosotros como OPD, como Organización, Organismo Público Descentralizado, pudiéramos hacer uso de los recursos de manera independiente, surge como una forma de controlar el recurso y el presupuesto que hasta la fecha hemos dado cuentas y hemos reflejado que efectivamente el recurso que se entregaba antes de existir el Seguro Popular sigue siendo justificado y aún así hemos demostrado que necesitamos más de lo que se está entregando. Entonces, yo creo que han estado transparentes las cuentas, han sido claras y qué bueno que se dé cuenta de esto el gobierno porque ahora justificamos más de lo que realmente recibimos. Exacto. Ahí está el punto. Y aquí me gustaría más, por último, acerca del Seguro Popular. Lo que yo siento es que se vaticinaba que el Sistema Nacional de Salud se iba a colapsar a lo mejor en 20 años, ¿no? Si no se hacía un cambio. Desafortunadamente el Seguro Popular, hemos visto que realmente sí es interesante, o sea, es algo muy bueno. Pero desafortunadamente lo único que hicieron fue meter a más personas. Entonces yo les ponía hace rato el ejemplo, ¿no? Tú tienes una fiesta, llevas 100 sillas, llevas tus tablones, todo muy bien porque esperas a 100 invitados. Así estábamos, pero resultó que llega el Seguro Popular y alguien le dice a todos, ¿sabes qué pasa? Le llegan 500 personas, tiene la misma infraestructura, no te ajusta y eso es lo que está pasando. Entonces creo que las cosas no se hicieron bien y se están haciendo bien. Entonces esto sería un llamado a que la infraestructura se incremente, se incremente el recurso material y humano y obviamente esto tiene que ver también ajustando las cantidades presupuestales que en un momento dado se están dando para los hospitales civiles, ¿no? Y pasando obviamente también al día a día. Nosotros tenemos un proyecto que, bueno, ya lo hemos platicado con el ingeniero Juan José, que lástima que no estuvo por acá, le pareció muy bien y nosotros pretendemos también hacer un día en el hospital civil, o sea, grabar cómo va, cómo se lleva en cardiología, en endócrino, una cirugía, para que vean y el público se interiorice en cómo es la vida en el hospital. Nosotros tenemos, por ejemplo, ya dijeron algo de los números, pero me metí a la página del hospital civil, que por cierto sí necesita un ajuste, viene del 2015, de lo que es un día típico en el hospital civil. Pero las cantidades son impresionantes, ya dijeron algunas, ¿no? Entonces, creo que esto también es importante porque el servicio no puede ser igual, ¿no? Lo estamos viendo en el Seguro Social, que también se quejan de lo mismo, decir, bueno, yo veo en dos, tres horas, ya llevo 60 pacientes, pues claro que no lo puedes ver como debe ser, ¿no? ¿Cómo está la calidad, digamos, de atención al paciente? ¿Cómo consideran ustedes? ¿Hay afectación? ¿El paciente se queja mucho? ¿Cómo controlan que a un paciente no se le salga, digamos, de control? Bueno, respecto a la atención, el hospital tiene varias características. Una de ellas es que el hospital es completamente humano. Es un hospital completamente noble y es un hospital que tratamos de hacer los médicos y el personal que elabora con lo poco que tenemos, lo más que se puede hacer. Es tirar los recursos para que el paciente brindársele la atención en la medida de lo posible. Lo que es consulta externa, por ejemplo, es un área que afortunadamente no conlleva tantísimo gasto de insumos ni de recursos y se les da la atención a los pacientes. Consultas, por ejemplo, de alta especialidad, bueno, quizás tengan un diferimiento un poco mayor porque el número de esas áreas, el número de recursos humanos es más restringido, pero se les ofrece en la manera de lo posible. En lo que son cirugías, por ejemplo, a todo el paciente se le explica con tiempo, mire, está esta fecha ya programada para tal fecha, perdón, y si por alguna razón diera que para entonces hubo, por ejemplo, una cirugía de urgencia que no había otra sala donde se pudiera operar y es un paciente donde si no se opera está en riesgo su vida, caray, con todo y pena se suspende la cirugía que estaba programada, aunque tengamos unas dos o tres salas de urgencia extras que se ocupen y, pues bueno, ese paciente lamentablemente tendrá que reprogramarse la otra cirugía. Ahí entendemos la molestia del paciente, pero les pediremos de igual forma que nos entiendan que ese tipo de urgencia no se puede suspender porque está entre la vida y la muerte un paciente. Claro, por supuesto, ¿no? Sí. Y quisiera comentarte que al interior del hospital hay un servicio llamado CIDEVOS, el cual se encarga de vigilar las opiniones de los pacientes. Se están calificando, ahí estamos oportunamente sabiendo cómo somos calificados para corregir esos errores o esas situaciones que pudieran acontecer. Ahí se les pregunta al azar, se les hace una llamada por teléfono, cómo fue atendido, conoce a su médico, cuánto tiempo duró la espera, si realmente se le otorgó el servicio y si se sienten realmente curados o atendidos en su situación. Entonces, sí nos preocupamos por la calidad y por la calidez de nuestros pacientes. Nosotros procuramos dar lo mejor de nosotros mismos, pero es demasiado el trabajo y muchas veces nos rebasa. Sí, vaya que si el paciente paga algo, en algún momento hay una cuota de recuperación C, pero en algún momento puede también el paciente decir, bueno, no hay tal cosa, yo voy y lo compro para que se lleve a cabo. Sí, sí está sucediendo esto frecuentemente, me imagino ahora con estas carencias, ¿no? Sí se puede hacer, no está contraindicado que los familiares aporten algún recurso material y no hay ningún problema. Lógicamente, si el hospital no cuenta de momento, el familiar lo puede proporcionar y se le toma en cuenta a la hora del alta, también que aportó esa cantidad. Ok. Yo, si me permite, maestro, quisiera nomás a la sociedad decir lo que es una urgencia, Ricardo, porque para todos los pacientes y familiares todo es una urgencia. Mi familiar tiene una urgencia y quiere que lo operes en el día. Yo creo que urgencia es algo, como decía el doctor Rafa Santana, algo que pone en peligro la vida o la pérdida de algún órgano. Bueno, eso es muy importante. Buen punto, sí. Pero llegan con una colesistitis, que es una inflamación de la vesícula biliar, o llegan con una hernia, o llegan con un problema, ¿qué te puedo decir?, un bocio o algún problema de mama. Y los familiares quieren que los operes lo más pronto posible. Eso sí quiero que la sociedad lo entienda, que lamentablemente no estamos en esas condiciones para poderle resolver su urgencia, que ellos lo ven como tal. Hay pacientes que ya van a entrar a un quirófano, Ricardo, y tenemos que sacarlos, como decía el doctor Rafa, porque llega un balanceado, un apuñalado, un accidente automovilístico, donde el paciente estuvo esperando tres meses la programación quirúrgica. Entonces yo creo que eso sí, hay que concientizar a la sociedad para evitar ese tipo de situaciones. Sí, maestro, ¿me iba a decir algo? Pues nada más subrayar que efectivamente el hospital civil, si algo le ha caracterizado es precisamente el humanismo. Y qué entendemos por humanismo, a veces lo mencionamos, es una palabra así muy superficial, pero optar con el humanismo es entender que las seres que están ahí son seres humanos igual que nosotros, y que igual que como quisiéramos que nos atendieran a nosotros, nosotros tendremos que atender así a los pacientes. Hay una apotécnica que nos legó nuestro fundador, Rayentón Alcalde, y que dice, la salud del pueblo es la suprema ley. Y esto es importante, que le entiendan no únicamente los médicos, que le entiendan inclusive las autoridades. Yo también quiero subrayar algo que considero importante, que en el área de la salud no únicamente está de por medio el gobierno del Estado, no solo está la Secretaría de Salud a nivel estatal y a nivel federal, sino también subrayo está el Poder Legislativo. Hay una comisión de educación, y también ahí creo que el Poder Legislativo tiene mucha injerencia para que realmente mejore la atención a la salud en nuestro Estado, y específicamente en lo que nos interesa, nuestros hospitales civiles, las dos unidades hospitalarias. Pues buen punto, ahora creo que lo que podemos hacer es en algún momento poder sentar aquí a la Comisión de Salud del Congreso, y a ver qué ha hecho y por qué no ha puesto orden en esto. Pues ya prácticamente nos despedimos. Yo quiero poner a la orden del auditorio que si tienen alguna situación de X, de salud o en el hospital civil o cualquier otra, que nos sigan en nuestras redes sociales, comuníquense con nosotros, inclusive ahí aparece nuestro teléfono, llámenos, cualquier ayuda que ustedes requieran, con todo gusto nosotros los podemos, digamos, o una de dos, orientar o apoyar directamente, o inclusive con esta buena relación que tenemos con todo lo que es el gobierno de los del Hospital Civil de Guadalajara, a lo mejor podemos lograr algo. Pero también pedirles a la sociedad que nos anticipemos. Hay que hacer prevención, no nos esperemos hasta el final, y porque eso complica toda la atención, y por eso hay este embotellamiento, digamos, de cirugías y de pacientes, porque nos esperamos hasta el final. Hay que hacer prevención, que eso es algo importante, lo platicamos aquí con el doctor, y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a ir poco a poco desfogando y que realmente quien caiga en un hospital sea porque realmente lo necesita. Por otro lado, pues el hecho de que la parte económica sabemos que está muy difícil, también la sociedad de empresas, acérquense a los hospitales civiles, a lo mejor pueden dar alguna aportación, un equipo, un lote de medicamentos, de suturas, no sé. Creo que ahorita es el momento de ayudar, y de alguna forma si la sociedad o nosotros no lo hacemos, ya vimos durante décadas y décadas y sexenios que el gobierno no lo va a hacer por nosotros. Así que creo que es momento de ponerse las pilas. Si quieren comentar algo a alguno de ustedes, ya por último, antes para despedir el programa. Bien, yo quiero decirte, Ricardo, que bueno, ahora que hay una etapa electoral, hemos escuchado algunas situaciones en la reforma en salud que son atractivas y esperemos que lo cumplan y que la sensibilidad realmente sea demostrada por parte de los próximos gobernantes. Hablaban de priorizar el primer nivel de atención y poder equipar perfectamente el primer nivel de atención, centros de salud y instituciones de primer contacto del paciente. De esa manera yo creo que hospital civil podrá trabajar de mejor manera. Sí, no, dar un reordenamiento a la salud, no hay más. Pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Y bueno, que esto continúe, que sigamos con esto, porque la salud no se detiene, la salud siempre hay que cuidarla. Ricardo Suma, me despido de ustedes, pásenla muy bien. Estamos en contacto a través de redes sociales. De veras, comuníquense con nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.